Tu momento de dar, llegó el MACDía feliz Y comiendo un Big Mac, tú los haces feliz Este día nadie nos va a parar, vamos a ayudar Es un gran día, la MACDía, un poquito de amor Vamos juntos, compremos juntos, es el Big Mac que alegrará el corazón 21 de septiembre, MACDía feliz por los niños, convirtiendo Big Mac en sonrisas